Hola chicos, en este video les voy a mostrar toda la actualización del nuevo mapa de los Rainbow Friends y cómo conseguir a los nuevos personajes, así que recuerda dejar to like y comencemos. El día de ayer mientras estaba jugando a Roblox, un suscriptor me dijo que debo ingresar a este mapa porque han salido nuevos personajes demasiado insanos. Se trata de una colaboración de Intensamente con Rainbow Friends, sí, lo podemos encontrar en este mapa. Así que chicos, hoy les voy a enseñar cómo conseguir al nuevo personaje de Blue Tristeza y además también hay opciones con otros personajes, Mega Neon y muchos otros más que podemos coleccionar. Por aquí también tenemos una tienda que nos da objetos, podemos comprarlo con Robux. Encima está Red y tiene su propia tienda, miren, a ver cuántas cosas podemos comprar por acá. Podemos conseguir un ave para ir corriendo por todo el mapa. También hay otras opciones para ganar más monedas y muchas cosas interesantes. Bueno, lo que vamos a hacer es ir hasta esta opción del capítulo 2 para poder conseguir a Blue Tristeza. Sí, los personajes están buenísimos y tienes que conseguirlo. Por cierto, terminando el video y después que consigas a cada una de estas pets, no te olvides decirme en los comentarios si lograste encontrar también a Blue Tristeza. Bueno chicos, hay muchos personajes que están por todo el mapa. Pueden conseguirlos todos completamente gratis y también hay algunos otros que sí cuestan un poco de Robux. Bien, por acá ya encontré también uno más. Sí, a ver, miren, a ver, si le damos clic tenemos otra mascota más. Es otra skin. Vamos coleccionando. Por acá también tenemos la skin de Yellow. Y bueno chicos, así hay muchos por el mapa. Voy a estar consiguiendo algunos, pero sí o sí vamos a ir a conseguir también la skin de Blue Tristeza. Sí, es una de las skins más difíciles de conseguir y hoy les voy a enseñar cómo poder encontrarlo. Bueno chicos, miren esto que conseguí. Esto sí está bastante raro. Me acabo de encontrar por ahí un pastel, también la cabeza de Red. Por aquí tenemos otro más que es el tronco de Purpel. No puede ser, se transformó en un árbol, en un tronco. Bueno, y esto miren, Orange con su camioneta. No puede ser. Bueno, son muchísimas mascotas, muchos trajes que estamos encontrando. Y todos los podemos ver en nuestro inventario. Si quieren ponerse algunos de estos trajes increíbles, simplemente van a su inventario. Yo creo que me voy a poner esto. Y miren, me acabo de transformar. No puede ser. Ahora soy otro personaje. Bien, además de eso también podemos conseguir muchas monedas y trofeos. Así que este mapa creo que está muy increíble y muy insano. Sobre todo porque podemos encontrar skin nueva. Sí. Bueno, esto por acá se cuesta un poco de Robux. Como les dije, vamos a encontrar también algunos personajes que sí cuesten algo de Robux. Pero la mayoría es completamente gratis. Bien, chicos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Este ya lo llevamos creo. ¿Dónde hay más? Vamos a conseguir algunos antes de ir a buscar a Blue. Bueno, este también lo vamos a llevar. Uy, trae una super máscara. Por acá tenemos también al Noob Negro. También, ¿esto qué es? ¿Es para la caja o algo así? Y miren. Uy, más monedas. Bien, chicos. Estamos de suerte. Hemos conseguido ya muchísimas skins. Aparte también muchas monedas. Tenemos también por aquí a este Pink Banana. También hemos encontrado a otro Red. Y miren lo que está aquí en el centro. No puede ser. Se trata de los Rainbow Friends Mega Neon. Sí, se transformaron en Mega Neon. Bueno, estos sí cuestan Robux. Pero miren nada más. Están increíbles. Y si alguien lo compra, igual me dicen los comentarios. Se ven buenísimos. Bien, chicos. A ver. Para ir a buscar y encontrar la skin de Blue Tristeza. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar buscando por los alrededores. Tal vez está por aquí cerca. A ver. Me llevo esto también de paso. Miren cuántas skins ya estamos coleccionando. Esto también. Y bueno. Ya tenemos bastantes. Pero ahora tenemos que buscar la skin de Blue. Sí, chicos. La skin de Blue Tristeza. Muchos me dijeron que esta es la colaboración de Intensamente con los Rainbow Friends. Podrá ser cierto. Bueno. Miren. A ver. Por acá también acabo de encontrar esto. Y. Este es Green. El Green Dragón. Esto sí está súper insano. Bien. A ver. ¿Y esta fogata qué tiene? Esto creo que también tiene otro personaje más. A ver. Me llevo este Blue Arena. Y también por aquí al Orange de Fuego. Bien, chicos. Dicho todo esto. Para poder conseguir a Blue. A Blue Triste. A Blue Tristeza. Tenemos que subir en primer lugar por este sitio. Justo aquí, chicos. Tenemos que subir justo en este lado del mapa. Una vez que estemos aquí arriba. Tenemos que avanzar por este camino. Igual se van a seguir encontrando todavía más personajes. Así que traten de coleccionarlos todos. Así como yo. Pero. Pero. Para poder encontrar a Blue Tristeza. Estamos bien. Estamos por el camino correcto. Es por aquí cerca. Hay que seguir buscando. Ya casi lo vamos a encontrar. Por mientras también me fijo. Si podemos encontrar algunos otros personajes. A ver. Veo varias manzanas. Por varios lugares. Bueno. Por aquí parece que ya no vamos a encontrar más. Estoy observando todo. Y también está la tienda de Red. Que se ha quedado aquí. Vendiendo más cosas. Bueno, chicos. Ahora sí. Aquí. Justo al lado de esta entrada. Que está ya clausurada. Aquí vamos a encontrar una manzana. Y al lado de esa manzana. Está el personaje de Sad Blue. Si es el personaje de Blue Triste. De Blue Tristeza. No me lo creo. Ya tenemos esta super skin. Y bueno. Creo que ahora sí. Todos van a poder coleccionar. Esta nueva skin. Así que. Igual ya saben chicos. Se toman capturas. Lo envían al grupo de Discord del canal. Link en la descripción del video. Para ver que realmente consiguieron. Esta super skin insana. Y bueno. Vamos a verlo en el inventario. Vamos a ver también. Como es este personaje. Ya me dio mucha curiosidad. Ok. Nos transformamos en Blue Tristeza. No puede ser. Uy. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan sad? ¿Por qué anda tan triste? Blue. A ver. Los leo en los comentarios. ¿Cuáles son sus teorías? No. Pero si es idéntico. Es idéntico. Se transformó en Blue Tristeza. Vamos compañeros. También me estoy dando cuenta. Que es gigante. Es más grande que Blue. Que el Blue normal. Bueno. A ver. ¿Por dónde podemos ir con esta nueva skin? Vamos chicos. ¿Qué opinas? ¿Sería bueno que los Rainbow Friends. También hagan una colaboración. Con la nueva película de Intensamente? Creo que podría estar bien. Ya que. Que combinan justamente los colores. Los Rainbow Friends también. Son personajes que tienen colores. Diferentes. Y son de varios colores. Y combinan muy bien con esta nueva película. Si me hubiera gustado una colaboración. También en el mapa oficial. Pero bueno. Además chicos. También decirles que. En la descripción de este video. Voy a dejar el enlace. Para que vayan a conseguir. A este Blue Tristeza. Si voy a dejar el enlace. Abajo. De toda la descripción. Del directo. De este video. Y ahí van a poder pasarse. Para que puedan conseguir. Esta nueva skin. Y hablando de directo. No se olviden. Que el día jueves. Nuevo directo. En el canal. Vamos chicos. A ver. Mi opinión sincera. Sobre el skin. De Blue. Del 1 al 10. Yo le pongo una puntuación. De 9. Está muy buena la skin. Hay que ser sinceros. Me gusta mucho. Sería bueno. Que aparezca también. En el juego original. Aunque sea como colaboración. Por un tiempo. Y tal vez. Luego lo puedan cambiar. La verdad. Es que me ha gustado. Mucho. Este personaje. Esta nueva skin. Y también. Dime en los comentarios. Si quieres que haga un video. Para que podamos conseguir. Las otras skin. De Rainbow Friends. Con intensamente. Si. Porque hay más. También está Green. Está Red. Y hay muchos otros. Bueno chicos. Me escapé del mapa. Ahora si. Como regreso. A ver. Vamos a ver. Si puedo regresar. Será que Blue. Tristeza. Puede regresar. O se queda triste. A ver. Si sigo por acá. Uy no. No puede ser. No. Me quedé atrapado. Bien. Es así como funciona. Esta nueva skin. Se ve demasiado. Insana. Yo le pongo un 9. Si me gustaría. Que aparezca. También. En el mapa. Oficial. Pero igual. Los voy a leer. En los comentarios. Voy a dejar. Una captura. En el Instagram. Del canal. Así que. Pásense por el Instagram. Para que dejen sus comentarios. Y me digan. Si realmente. Les gustó. Este skin. O que es. Lo que opinan. Link. En la descripción. De este video. Bueno chicos. Ahora si. Yo me despido. Con Blue. Tristeza aquí. Soy San. Y conmigo será. Hasta la próxima. No se olviden. Pasarse por mis redes sociales. Nos vemos. Chicos. No se olviden. 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 ¡Gracias!